Que hubo amigos el día de hoy y mientras veía pendejadas en la televisión, decidí traerles las leyendas e historias más terroríficas y traumantes que existen de los dibujos animados más populares que hemos visto a lo largo de nuestra infancia. Bueno empecemos. Primero la leyenda detrás de los Ruglast. La verdad es que los bebés de este dibujo no existen y son producto de la imaginación de Angélica, porque su madre la ignora y su relación con su padre es poco profunda. En realidad Carlitos murió hace mucho con su madre, Tommy nació muerto, por lo que Hugo pasa en el sótano haciendo juguetes para su hijo que no tuvo la oportunidad de nacer, y los gemelos Philly y Lily fueron abortados. El único Rugrats que no era producto de la imaginación de Angélica era Dean. Sucia fue en realidad su única amiga, que le seguía el juego de sus creaciones. Otro rumor es el origen de Oye Arnold, según un integrante que participaba de la transcripción de los guiones de la animación, dice que venía de una historia real ocurrida hace varios años atrás, en Moscú, Rusia. Donde existía una niña de 14 años de edad aproximadamente llamada Helga que estaba locamente enamorada de un joven llamado Arnold, a tal punto que lo acosaba y por esto fue internada en un hospital psiquiátrico, donde posteriormente se suicidó. Se dice que El Rey León, la película animada de Disney, se basa en la verdadera historia de un niño que presenció como su tío mataba a su padre para apoderarse de su compañía y de su mujer. Desesperado huyó a Nueva York, la jungla, donde se crió en la calle acompañado de vagabundos drogadictos, Pumba y Timón. Durante una sobredosis casi muere y en la agonía pudo ver y hablar con su padre, lo que lo llevó a enderezarse, luchar por recuperar la compañía y salvar a su madre del malvado tío. Pero que cagada de historia investigas hijo de puta. Puta madre ya me cagaste el vídeo. Bueno continuemos. Otra leyenda es el trágico fin de Kadok, terminó de producirse porque el creador sufrió de una perturbación psicológica ya que su único hijo fue secuestrado y asesinado brutalmente, el creador al tener este gran impacto decidió matar a sus creaciones de una manera brutal y horrible dentro de una historieta, la historieta relata lo harto que estaba el gato del perro por su actitud tan hiperactiva, Esto ocasiona que el gato sufra un ataque de ira, y tome una llave y asesine a su hermano perro. Otro mito es acerca de la serie Jimmy Neutron, alguien se ha preguntado por qué esta serie ya no fue transmitida, justo en el momento donde Jimmy y Tindy estaban juntos. La verdad es que uno de sus creadores fue brutalmente asesinado y por esto dejaron inconclusa la serie. Otro dato curioso es sobre una de las torres del castillo de la sirenita, que al parecer tenía forma de un pene y la leyenda dice que el diseñador la hizo como venganza, ya que lo iban a despedir. Y por esto Disney reformó la carácter y publicó una versión modificada, en la cual no aparecía la torre fálica. Y encontré otras historias más pendejas como, que Bob Esponja se deprimía porque solo era una esponja y no era un marisco. También hay otra de Coraje el perro cobarde, dicen que era satánico porque en su pueblo habían acontecimientos extraños. Otro mito más pendejo todavía es un supuesto final homosexual del dibujo Ed, Ed y Eddie. Otra de que Hello Kitty fue creado por una madre que hizo un pacto con el diablo. Otras de los finales de Pokémon, Doraemon, y Supercampeones que les hablé en mi anterior vídeo de los animes, hay otro rumor más absurdo es que los caballeros del Zodíaco son homosexuales, y así hay cientos de historias más sobre diferentes dibujos pero solo puse lo más importante porque me dio pereza hacer tantas mamadas. Estos son rumores y mitos más sonados que algún pendejo postea en internet, y basta que otro masturbador crónico lo crea para que se vaya siendo más popular. A mi parecer yo no creo ni una mierda sobre estas leyendas pero algunas de estos mitos han sido descubiertos que son verdaderos. Bueno amigos si les gustó el vídeo por favor denle like y comenten su opinión, hasta la próxima. ¡Suscríbete!